Seguid disfrazándoos de personajes de... Hacemos reaccionando a disfraces Entrando ya el tema Halloween para empezar a hacer todo esto ¿Qué tal ayer, chat? ¿Salís sin que fiesta? Ayer se llevaron a uno en ambulancia, a uno le pegaron, estuve bailando, me comí a una piba Oye, bastante entretenida la noche entonces, ¿no? Salís de por Halloween, chat, mi plan fue Carlos nos compró como un pijama de esqueleto Nos los pusimos Dimos una peli en el salón con faca Me quedé sopa a mitad de la peli, que era de miedo Me quedé sopa y ya está Ese fue mi Halloween Mira esto, ¿vimos la peli? Yo no la vi, me quedé sopa ¿Cuál? Una de Disney de miedo, muy mala, chat Voy a intentar reaccionar un poquito a todos Así que no voy a hacer un gran análisis metódico Espera, voy a poner música sin copyright para que a Edito no le pete la patata Porque soy súper buena Pues eso es lo que decía Voy a intentar reaccionar un poquito a todos, ¿ok? Eso sí, si pusisteis el tuit, esperad críticas Porque no solo voy a decir cosas bonitas Porque aquí se ha venido... No sé nada A ver, primera imagen después de la de Alex B. Militar Me gustan esas alitas Ah, esto es un... ¿Cómo se llamaba? Un chingbécil ¿Qué es un nombre eso? Aureola Aureola Sabía que empezaba por A Aureola con alitas Básico Y entiendo que tu novia va de gótica culora, ¿no? Jajarre Goals A ver, muy básico Está bien, sois pareja Goals, todo el mundo que no tenga pareja Verá esta imagen, bobitará Llorará Y se irá directo a la cama Muy monos Duren Pero Outfit Te doy un 5 Porque lo has intentado Pero... Amigo Amigo Luego tenemos Poggers Esto es una locura Esto es un 10 Esto es un fucking 10 Esto es una locura El maquillaje es god Nah, nah Adriana Te la has sacado Te la has sacado Coronita de cartas Cartas sin cruz... Nah, esto es god Esto es god Adriana Un maravilloso 10 La verdad Congrats por semejante make-up Esta chica es de... Chenso, ¿no? ¿O no? Makima ¿Es de Chenso? Esto no me he visto el primer capítulo Y el manga no me lo he leído A ver, entiendo que el cosplay está de puta madre Pero claro, no me hace tanta ilusión Porque soy otaku Pero no me he visto en serio Soy un otaku de mierda ¿Qué hace Mayichi? ¡HOLO! Sí que se parece un poco, ¿eh? Un 8 Porque es verdad que la peluca Un poco pocha Pero entiendo que es que para estos cosplays Oye El casco Bastante guay El casco Bastante guay Piquetón Camiseta Desabrochadiza De por medio Bastante piquetón, la verdad La verdad Entusiasmo 10 de 10 Puesta en escena 10 de 10 Le doy un Overol 10 de 10 Iba a hacer un 6 Tengo uno de los cuernos Pero Esto es ¿Esto qué es? Claro Espera Espera, espera Perdona ¿Tienes un cigarro? Que va, no fumo Vale, pero me das tu número de teléfono Que te he dicho que no fumo ¿De qué te di? Sabes que estoy más bueno que tú Así que no te flipes ¿Y ayuda para dejar de fumar? Sign up League of Legends No, esto no puede ser Esto no puede ser Llena la angosta Y si fumo molt y disparo cosas Es por el estrés que ya acumular Tú Esto es un 2 millones de 10 Esto es tremendo Este me encanta 4 millones de 10 A ver, esto es un poco hacer trampas Porque lo ha metido aquí un poco de rebote Pero qué puta locura es esta Dios mío Que Sky no vea esto Que te empieza a dar todo el coñazo Sky no lo vea, por favor Y ahora sale una polla Pam Tú, qué locura, ¿no? Es que esto es cosplay Pero Del real Dios mío ¿Y las lucecitas de los ojos No irradiaran mucho calor? Esto es god, ¿eh? Esto es god Bueno, de esto no voy a comentar nada De esto no voy a comentar nada ¡Uh! Le sabe Le sabe Mi colegona Nada, te cae muy bien el maquillaje, ¿eh? O sea, Jujutsu De verdad Creo que 100% está en mi top 5 animes Y de pelis ya ni te cuento O sea, la peli de Creo que es También top 5 pelis de anime Es god, es god, es god Jujutsu No, la peli es Es la peli Es que Me la revería O sea, salir Es la primera vez en mi vida Que me ha pasado De salir del cine Por la puerta Y decir Me la pones otra vez Y me vuelvo a sentar Podría revermela ahora mismo Si queréis volver a ver A verla Vengo otra vez Es impresionante Y el maquillaje God On point Disfraz Sencillo Al final es solo maquillaje Pero Te ha quedado muy bien Así que le doy un 8 Con este disfraz Quiero simplemente A ver, a mí me gusta el disfraz Está guay Sexy cuanto menos Pero Solo quiero decir una cosa Que este año Es cuando más hate ha habido Es que yo creo que la misoginia en el mundo Está Está como en su peor momento En estos últimos años, ¿eh? Bueno, yo no sé si es por las corrientes estas De Incel Y de Yigachad Y de su puta madre Pero diría que Este año En comparación a otros La misoginia es Plato de Bueno, el comentario Hay que dar miedo en otra cosa Vale, es que no me he ni dado cuenta El comentario Pero es justo lo que iba a comentar Este año es cuando más comentarios A disfraces sexys He visto de Hay que dar miedo Hay que dar miedo Hay que dar miedo Pero luego Ven, un disfraz De algo que dé risa En vez de miedo Como el del tabaco Por ejemplo Y dicen Buah, disfrazazo Es como, tío Que te dan miedo las tetas O sea, te dan miedo las tetas Está haciendo exactamente el efecto que dices Acéptalo Eres un incel Te dan miedo las tetas Estos disfraces son los mejores Como si no existiese una industria entera Sexualizando los disfraces de mujeres Nah, es impresionante Esto es lo típico de Siempre hay que culparla Y tocar los cojones Si es un incel Pero es impresionante O sea, yo no sé En TikTok Cuántos comentarios habré leído De Hay que dar miedo En otra cosa Es como, tío ¿Qué es esto? O sea, entiendo que esto no es de Del Spock Pero ¿Es de los Pobre Rangers? No, Pobre Sí, no Pobre Rangers Pero no entiendo el No lo entiendo No entiendo la referencia Hay que dar miedo Eso no vale A ver, entiendo que Por vuestras reacciones Este disfraz es la hostia, ¿no? Ya, no lo entiendo No entiendo el hype A ver Como disfraz Se le ha ocurrido que flipas, ¿eh? Es una puta barbaridad A mí cualquier disfraz De estos 3D Donde se meten cartulinas Y son como gigantes Y tal Me parecen súper ansiosos ¿Ese que les daba las misiones? Sí que me suena, sí 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 que me acuerdo True, true Hostia, qué guapo Nuestro colega no ha ido de Kani La gorra No Pero esa gorra no es la de Kani, tío No es la gorra grande Planita Que se te pone A partir de aquí Apretada Por la gorra Te va a dar un 8 Pero por la gorra Te baja un 6,5 ¿Sabes tú? Ah, sí, se hago yo Los comentarios de este están siendo Es que es una locura Lo de este año, tío Los disfraces Increíbles Vale, a ver Es que realmente Estoy siendo un poco hipócrita ¿No? Porque cuando el chico ese Pero es verdad que el chico Lleva ropa de diario Estas chicas al menos Llevan vestido Que encima va en conjunto A lo que quieren ser A mí me gusta Me gustan, me gustan ambas Encima es como matching, ¿no? Sinceramente Soy team diablo Por las deportivas Más que nada No saldrían tacones Aunque me pagasen Pero los dos Muy guapas, muy guapas Y ahora quiero leer los comentarios Que es la parte interesante Carnaval Y las fechas Tipo No dais miedo Yo ya fui a ese bar Es el mamitas Me cago en tu puta madre mamitas Me ves con cara de aguantar a crios A esta edad Ve a lavar el perro Que ya necesito un agua sucio Este lustrante y original Coño disfraz de puta Totalmente putas Es que es muy loco, ¿eh? Es muy puto loco la gente, tío A no de su guna También le ha quedado muy bien ¿Para qué mentirnos? Este es God Este es 10 de 10 10 de 10 10 de 10 Gravity Falls además Es la serie infantil Que me vería 40 millones de veces, tío Me encanta Me encanta 10 de 10 Me gusta mucho Y es muy cute Aquí tenemos a una piratisha Improvisé con lo que tenía por casa Y este vídeo es lo único que tengo Se supone que iba de pirata Muy bien, muy bien Cumple su función Que es lo importante Íbamos de espías Solo llevábamos ropa negra Unas gafas, pistola Y unos carnets Tó chulos Hostia, los carnets Es que están guapos El carnet de este está guapo Ahora Pues está en escena Lo podrías haber currado un poco más, eh Amigas Pero la verdad Bastante guay Como disfraz con conjuntos Sin meterle mucha energía Con tus colegas Me gusta No entiendo la referencia The Weeknd Es un álbum de portada Ah, esto es una portada O sea, pues le ha quedado súper bien En verdad No, le pegaron una torta Oye Pues muy bien Muy bien Sencillito Pero cumple su función Muy bien, muy bien Sé que es demasiado terrorífico Y sé que nadie querrá acercarse a mí Pero de eso se trata Halloween, ¿no? Qué duro, tío Ojo Sola del after Muy mona Me gusta que haya soltado por el azul La verdad La coronita de flores Bueno, de rosas Me gusta mucho Muy linda, muy linda Y las uñitas Un puntazo también Nunca falla Bro, bro Tengo una idea Pero este Halloween Esa máscara No es la de... Esta serie de Netflix Peligro en las alturas O invasión de la altura Qué mala es ¿A alguien le ha gustado? ¿Es la que funara en Twitter? Sí, hola En serio Me parece El peor anime Que he visto En mi puta vida, tío Es un malo Con cojones Uy, uy, uy Es muy malo Pero muy guay Me gusta mucho la máscara, ¿eh? Es muy estética Mais de Tel Transilvania Bastante conseguido Me gusta, me gusta No sé si es a tu pelo real Una peluca Pero muy bien, ¿eh? Muy bien Me gusta mucho Esa ha sido mi disfraz Para estar en casa Haciendo stream Hostia Quien sí que se ha hecho Unos tremendos Maquillajes Para Halloween Han sido Susi Susi se ha hecho Unos maquillajes Que mamá Y también Laurita Chicle No sé si se conoceréis Pero Sí, Ganeto y Marta También estaban guay Creo que es que Susi Y Laurita Chicle Hacían como Un maquillaje Y Disfraz Diferente cada día Hostia Melisoldier También se marcó uno Tío En Instagram de Muy guapo Muy guapo Pero muy bien Clacota Me gusta el make-up De Chamber ¿La pistola es de Chamber de verdad O es una pistola Que ha pillado del chino? No te sabría decir, ¿eh? O sea, es amarilla Pero Este es el Harley Quinn De los hombres Seamos sinceros Este es el Harley Quinn De los hombres Está bastante guay, ¿eh? Muy classy Muy guapo Me encanta Me encanta Me encanta Esto es god Esto es Esto Esto es impresionante Me encanta Me encanta Hands down Me encanta Me gusta muchísimo Me da mucha pena que diga No es de esa persona Tío Nobelia Estos son mis maquillajes De diario, tía Me estás llamando Me estás llamando Exagerada Es un maquillaje Que yo me hago Power stream ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me estás intentando decir? O sea, te quitas los cuernos Y eres yo Me veía ¿Alguien me quiere decir algo? Porque es el momento No hace falta Bueno No, pero muy guay, ¿eh? Muy guay Me gusta mucho Me like it Ay, mira Aquí hay más fotos Ah Vale Vale Ahora sí Ahora me gusta más Claro Pero cuántos espías Sois cabronas Qué locura Qué planazo Qué planazo Hostia Visteis un TikTok chat Os lo voy a enseñar Quiero hacer esto para carnaval O sea, busco amigas para hacerlo Busco amigas para carnaval Y había un TikTok que era mejor No era este Que quería enseñar Mr. WorldWare I know you want me Pero rapaz, de verdad Bueno No nos flipemos Que ya hemos visto Que a mí la calvicie No es lo que mejor me sienta del mundo Ocho A pesar de que ponía A ver Hola Manda de Sau La máscara es Do it yourself 10 de 10 10 de 10 La máscara te ha quedado La máscara te ha quedado Una locura 10 de fucking 10 Muy guapo Esto sí que da miedo Esto es Está Es que está muy logrado Mira este Ostia que guapo tío Que puto guapo tío Que puto guapo Ostia que guapo tío Otro make up sencillo Pero bonito Que los eyeliners Vivimos hateando el eyeliner Pero cuando llega Halloween A que mujer le faltan buen eyeliner Me cago en Dios A ver la parte Es verdad que la parte del lacito No la hubiera puesto La parte del lacito Creo que sobra un poco Pero está guapo Está guapo Está guapo Que chulo Hoy me gusta mucho El make up de los ojos Ah es un filtro Pues me callo la puta boca Muy guapo Muy guapo Muy guapo Muy guapo Casi Vale casi huele una polla Os voy a explicar lo que estoy viendo Es un fantasma O sea tiene una sábana blanca Y tiene un agujero Y una polla Bastante grande Eh colgando Está saliendo por el agujero Menos mal que he hecho esta técnica Porque me cago en Dios Ojo Ojito Aún no estoy bien Aún no me he recuperado Aún no me he recuperado Harry No me hagas esto Aún no me he recuperado Es muy pronto Este es God Juan Eres God Este es God Es God Es God Me hace mucha gracia Que la mayoría de gente Ha aprovechado este tweet Para enseñarme Cómo estaban bebiendo Con sus colegas En Halloween O sea la mayoría de fotos son Un grupo de colegas Con cubanos en la mano Sin ningún tipo de disfraz Impresionante Oye A ver Escúchame Me estáis Me estáis vacilando No os gustan Vuestros disfraces No estáis enseñando Los pedazos de disfraces Que lleváis Estáis restregándole La cara a los solteros Que tenéis pareja Cactusiña Miguel Miguel Basta ya O sea ¿No os habéis visto Cara de tontos? Bueno a mí ya no Porque tengo pareja Yo también Perdón Perdón Hola God God Tú Algunos sois muy originales Me gusta mucho Me gusta mucho Tío Qué guapo tú Que por cierto Si no habéis visto Micho Mar Vedla 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 Porque Poc Chan Peli Quiero decir Muy guapa Lía La verdad Ya te he respondido Mami No necesito volver a hacerlo Muy guapa Ojito Mira quién tenemos por aquí Este te quedó muy bien Este me gusta mucho Este Este es como Literalmente Mi maquillaje del día a día Así que no voy a decir nada Y diablona Resulona Muy guays Muy guays Muy guays Y a ver si los pibes Empiezan a espabilar un poquito Porque es impresionante La diferencia entre Lo que se curran las pibas Los especial Halloween en Twitch Y los pibes Caneco es como la única excepción Pero las pibas Tío Cada día Durante unas semanas Hacen unos maquillajes Que te caes para atrás Los pibes Y Y Ahí te ofendiste Hugo Te picó Te picó Esto es God Tier Esto es God Tier Esto es God Tier Esto es God Tier Y me he picado Me ha dolido Este sí da miedo Esa foto es de Google La tengo descargada En mi celular Como me voy a desflash Totalmente Pero no se me ha ocurrido Nada más terrorífico Que esto A mí me la están colando A mí me la están colando No sé si Bueno es un calamar A ver realmente esto Si te imaginas Que me estuviera haciendo Un calvo en el espejo Esto es un Es un calamar ¿No? Jugadores de PC Cuando se que pasa En el juego del calamar Nunca me vi la serie Bueno a ver Es que hay un disfraz Que es un sucubo Pero es que Claro es que creo que tiene O sea la foto Tiene más teta Que cualquier otra cosa Y no sé si puedo enseñar Esto en stream O sea buen disfraz O sea de sucubo Cumples tu función Pero creo que la normativa De Twitch No me permite enseñar Esta foto Así que no lo voy a hacer Este me gusta mucho Este Pero esto es de Pinterest También ¿no? Tú Eh Que estoy en tu porvula Todos Me estáis rayando Me estáis rayando Me estáis rayando Esto de que me suena Ah Jojos Vale A ver Eso le ha quedado súper bien El maquillaje también El maquillaje le ha quedado Muy bien God God la verdad Algún día me voy a comprar Uno de estos De estos bichos Algún día tiene que caer Que no pasen de moda Me hacen demasiado gracia Y se les escapa al pie Tío Uy Eso está muy guay Me gusta Me gusta Tío Los disfraces conjunto Con grupo de amigos Son la mejor cosa del mundo Que sola estoy Coño Shiro y Mai Que no salen de casa A tomar por culo Faka Que no quiso salir de fiesta Por alguna razón Que desconozco Este Halloween Carlos Que es cero fiestero Y luego estoy yo Estoy harta chat Estoy harta Busco un grupo en Madrid Fiestero No puedo más No puedo más Hola Otra de Mitsumar Harley Quinn de The Suicide Squad Y Sandy Sandy de The Last Night In Soho Ah Uy Que guay Te lo has currado Este Halloween Ay que más me gusta es esta Me gusta mucho Me pasa lo mismo en Barcelona Pero si en Barcelona Está todo Dios En Barcelona En Barcelona creo que está la gente fiestera Te diría Yo me disfracé de Virgen este año Ojo Las Monster High Oh Te quedo muy bien Te quedo muy bien Te quedo muy bien Draculaura Te quedo muy bien 10 de 10 10 de 10 ¿Es peluca el pelo? Que no lo parece Te quedo muy bien Oh Es que es el hermano pequeño Hombre el hijo no creo que sea ¿No? Que amor ¿Qué haces con el perro? No Suéltelo No ¿Qué le pasa? Oye muy guay Muy guay El niño pequeño es muy tierno Muy guay Muy guay Me gusta mucho Un 10 ¿Esto es Ibai con Messi? Se les ha quedado bien ¿Cómo que no? No Muy guapo Muy guapo Muy guapo Muy guapo Tanta de más Que el comentario Para este Make-up Ha sido Ubu Es increíble ¿Por qué se lo despegan? Nada Luigi 10 de 10 Pero no entiendo Que se supone O sea ¿Por qué se supone Que se despegan Para la foto? Muy guay Muy guay Tú God God Esto es God Cabrón Nada que objetar God God Seguid disfrazándoos De personajes de Yu... O sea Este año No sé cuántas cruelas Cruelas de Bill He visto O sea No sé qué les ha dado por ahí He visto muchísimas Cruelas de Bill Tío Muy guapo Muy guapo Hola Abby ¿Qué tal tu día? Me gusta ¿Es Halloween o una convención a Taco? Pregunto Nah Estos son mis disfrazándoos De los últimos años Soy maquilladora de aquí Que me centre tanto ¡Hala madre! Esto es una locura Esto es una barbaridad Esto es una barbaridad Tío Esto es bálvaro Bálvaro 99 Esto es Esto es una locura Oh Me gusta Monos Goals Goals amigos Me da ternura Me da ternura Muy bueno Muy bueno Está muy lindo Me gusta Es verdad Se parece un poco a Champi Desde top Ay Qué guapo Qué chulo Me gusta mucho Así me sentí yo en Halloween Así me sentí pero sin ir en plan maquillada Pero este era yo en Halloween ¿Quién me sacó una foto? ¿Es esto? Me gusta Me gusta Me gusta Y que el pollito esté como así Me gusta más Me gusta mucho Muy tierno Muy tierno Me like it Esto es una locura Sencillamente Curseadísimo Esto es una locura Muy guapo Muy guapo Muy guapo Y lo hemos acabado Hemos reaccionado a todos Chavales Bien 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 No se confunden Halloween con Carnaval En fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!